La verdad que fue un poco motivado por la grandísima participación que ha habido en los talleres municipales de la escuela y los talleres de cultura también y otras iniciativas que hemos visto como la del hogar del niño que parece que los vecinos están muy motivados con el reciclado y con el espíritu de las fiestas. Así que decidimos lanzar un concurso y lo bueno es que uno puede postular a otra persona con lo que haya hecho el otro. Entonces es entretenido por eso. La idea es recibir fotos del objeto, dos o tres fotos para ver el ángulo, para poder apreciar el trabajo. Y bueno, está abierto hasta el 10 de enero porque queremos también que pasen las fiestas y después cuando ese objeto queda en casa dando vueltas, bueno, es un buen momento para sacarle la foto y mandarlo. Y los premios, los ganadores se dan a conocer el segundo domingo de Música en la Estación. Así que bueno, con la directora de cultura tenemos una tarea bastante interesante. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir estos objetos? Tienen que haber sido con material de descarte que ha sido reutilizado. Cualquier cosa, una botella, papel, una piña, cualquier cosa que haya sido pensada para ser reusada. Y tiene que haber sido hecho de manera artesanal también. Si uno sabe que la vecina, la abuela hizo algo lindo, un adornito, la podemos postular sin que se entere. Le mandamos el nombre, el teléfono y la foto. ¿Y cómo se participa? Bueno, eso es también algo nuevo porque decidimos hacerlo por WhatsApp. Nos parece un formato muy amigable. La gente está respondiendo muy bien. Y también tenemos una alternativa que es por correo electrónico, el correo de la oficina de ambiente. Pero principalmente por teléfono, por WhatsApp, porque es lo que más nos está rindiendo. El vecino enseguida se comunica, manda la foto. Cuando empezamos a difundirlo ayer, ya tenemos como 4 o 5 participantes. Así que estamos muy contentos. Por todos lados se ven objetos hechos con materiales de descarte. Así que seguramente van a tener muchos participantes. Sí, esperamos que sí. La verdad, sorprendidas de manera positiva con la gente de la oficina. Fuimos a Jirodías, al Sierra de la Escuela Municipal. Mucho trabajo y esmero con reciclado. Acá también en Trenque, muchas cosas. La gente está siendo muy creativa en las escuelas también, en las oficinas se está viendo. Así que bien, muy lindo.